Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, materiales, arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, materiales, arte Ojalá y tengas suerte Eh, 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 si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Eh, mami, yo la llego a lo este Eh, eh, se parte este, ey Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te acueste Y dísela Pa' el fin nos vamos Y aquí yo le diga que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se ha dejado del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga A tu final y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte She asked me where I was from I said somewhere you've never been to Little town outside of Knoxville Heading by some dogwood trees She tried talking with my accent We held hands and waded into that blue water She left her flip flops by my red wings on the beach Yeah, but now I'm dodging pottles And my sunburned silver idol Like a heart broke desperado Waded right back to my roof Something about the way she kissed me Tells me she love eastern Tennessee Yeah, but all I brought back with me Was some sand in my booth Yeah, I said let's go shoot tequila So we walked back to that beach bar She said don't cowboys drink whiskey So we drank by themselves She said damn that sky looks perfect And I said girl you've never seen stars Like the ones back home And she said maybe I should see them for myself Yeah, but now I'm dodging pottles And my sunburned silver idol Like a heart broke desperado Waded right back to my roof Something about the way she kissed me Tells me she love eastern Tennessee Yeah, but all I brought back with me Was some sand in my booth I said meet me in the morning And she told me I was crazy But I still thought that maybe she told Oh, but now I'm dodging pottles And my sunburned silver idol Like a heart broke desperado Waded right back to my roof Something about the way she kissed me Tells me she love eastern Tennessee Yeah, but all I brought back with me Was some sand in my booth Yeah, but all I brought back with me Was some sand in my booth ¡Gracias! 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 ¡Gracias!